El éxito de la banda Queen alcanzó un nivel impresionante y se convirtió en una de las agrupaciones más grandes de la historia del rock. Discos exitosos, conciertos inolvidables y seguidores en todo el mundo, demostraban el gran potencial de la banda, lo que además trajo consigo un bienestar económico que ni los mismos integrantes del grupo se imaginaban algún día llegarían a disfrutar. Y en la actualidad, los ingresos generados por derechos de autor y en general por la obra de esta banda, sigue siendo una importante suma de dinero. Desde el año 1975, esta banda tiene su propia empresa bajo el nombre Queen Productions Limited, la cual tiene varias subsidiarias, cada una encargada de una parte del negocio. Desde la mercancía oficial, las giras, la producción musical y audiovisual, los derechos de autor y en general todas las actividades relacionadas con la banda. Adicional a esto, cada uno de los integrantes tiene una empresa independiente a Queen. Uno de los miembros que más provecho le sacó al dinero durante sus años de carrera fue el vocalista del grupo, uno de los cantantes más importantes de la historia de la música y posiblemente uno de los más exitosos. Tanto así, que aún se sigue recordando como se ha hecho con pocos artistas, siendo su legado el eco de una magnífica carrera musical. Farrok Bulsara, conocido popularmente como Freddie Mercury, nació el 5 de septiembre del año 1946 en San Sibar, territorio que actualmente pertenece a Tanzania. Sus padres lo enviaron a la India para que recibiera una mejor educación. Allí quedó bajo el cuidado de sus tíos y su abuela. En este lugar pasó la mayor parte de su infancia, en un internado donde tomó clases de piano a sus 7 años de edad. A nadie se le pasaba por la mente que años después este niño se convertiría en una de las estrellas más grandes del rock. A sus 18 años de edad junto a su familia se trasladó a Inglaterra debido a la situación política que se vivía en su país de origen. En Londres ingresó a la universidad y allí empezó a formar parte a algunos grupos musicales, entre ellos la banda Queen. En sus primeros años en ese país, trabajaba durante sus vacaciones para obtener dinero extra. Freddie no tenía ni idea que en unos años se daría lujos como pocas personas en el mundo, gracias al éxito de la banda. Una de las cosas que más le gustaba hacer al cantante era gastar dinero sin privarse de nada. Él tenía claro que su fortuna era para gastarla y no estaba de acuerdo con acumular su riqueza ni de guardar el dinero en los bancos. Compraba obras de arte y antigüedades que costaban una fortuna, cantidades que a un ciudadano promedio le tomaría toda una vida a conseguir. Era amante de lo extravagante, quería cosas que sólo él pudiera tener. Ahí era donde encontraba el verdadero valor del dinero. Pero él no sólo gastaba en sí mismo, a él le gustaba compartir su riqueza con las personas que más quería dándoles obsequios. Él creía que de esa forma podía hacer sentir un poco mejor a la gente. Tenía claro que el dinero no compraba la felicidad, simplemente brindaba un bienestar o una satisfacción temporal. Pero las comodidades y los lujos nunca estaban de más. Era un comprador compulsivo y su contador le sugería que no gastara el dinero de esa forma, pero él siempre decía que esto era parte de su naturaleza. Curiosamente, nunca llevaba consigo dinero en efectivo, ya que lo consideraba incómodo. Así que sus colaboradores eran quienes les llevaban sus encargos y luego ajustaban cuentas. Otras de las cosas que tanto le apasionaban al músico eran las fiestas y el sexo. Gastaba una gran cantidad de dinero en ello, llegando a organizar fiestas que son consideradas como las más alocadas y extravagantes de la historia del rock. Reuniones que no parecían terminar y en las cuales había alcohol, cocaína, sexo, entre otras cosas que según los asistentes no volverán a ver en ninguna otra fiesta. Freddy cuidaba cada detalle y si él quería que alguien en específico estuviera en una de sus reuniones, hacía todo lo posible para que llegara allí. Inclusive enviaba aviones privados para recoger a algunos de sus invitados. También celebraba sus cumpleaños por lo alto y tenía más que claro que la vida es una sola y debía vivirla al máximo. Una de las cosas que más le gustaba de su trabajo era el dinero. Se denominaba como un desesperanzado con una gran fortuna y cada centavo debía gastarlo. Además de todas las excentricidades que rodeaban su vida, invirtió dinero en negocios. En 1978 compró el sello Pond Productions, el cual fusionó con Mercury Songs que había fundado en el año anterior. También fundó la empresa Mighty Tape, la cual estaría encargada de todo lo relacionado con su disco en solitario Mr. Bad Guy. Los autos también formaban parte de su fortuna, a pesar de que ni siquiera los llegó a conducir, ya que no sabía y nunca le interesó aprender. De esta labor se encargaban los choferes que tenía contratados. No tenía muchos autos, pero los que tuvo eran auténticas piezas de lujo. Como homenaje póstumo a su muerte, el fabricante de autos británico Lotus diseñó un ejemplar único llamado Evora's Freddie Mercury Edition, que tenía los mismos colores de ropa que usó en el concierto Wembley en 1986. Este auto fue subastado y el dinero donado a una ONG que investigaba la cura del VIH. No se sabe la cifra exacta de la fortuna de este músico, pero se calcula que sus ganancias hasta el último día de su vida eran de aproximadamente 25 millones de dólares. Pero después de su muerte, su obra ha generado más ingresos, por encima de los 75 millones de dólares, para un total de más de 100 millones. Si en la actualidad este músico estuviera vivo, su fortuna se compararía con la de Ozzy Osbourne o Bruce Dickinson, inclusive sería superior, ya que probablemente habría sacado más discos al mercado y la banda Queen sería aún más grande y reconocida de lo que es ahora. Cuando el músico se enteró que tenía VIH, solo le informó de ello a las personas más allegadas y posteriormente a los miembros de la banda, a quienes pidió que mantuvieran esto en secreto. Él quería continuar trabajando hasta que su cuerpo ya no aguantara. La enfermedad poco a poco fue deteriorando su salud y con ello su carrera musical. Su mansión se había convertido en un hospital y allí de forma secreta trataban su enfermedad. La banda se las tuvo que arreglar para justificar el por qué no podían salir de gira. Se empezó a especular sobre la salud del músico, debido a que no se veía muy bien en sus últimas apariciones, hasta que el 23 de noviembre del año 1991 hizo público al mundo que tenía la enfermedad. La presión de los medios y el motivar a la gente que padecía esta enfermedad a no tener vergüenza, lo llevó a tomar la decisión de revelar su secreto. Finalmente en la madrugada del 24 de noviembre del año 1991, Freddie ya no podía mantenerse en pie. Ese día falleció aquel músico africano que nacionalizado británico alcanzó la cima del éxito, pero que su gran fortuna no fue suficiente para librarlo de aquella enfermedad. Mary Osteen fue la principal beneficiaria de la herencia del músico, recibiendo 15 millones de dólares y los derechos de autor de varias de sus canciones. Ella fue una de las mujeres más importantes de su vida, fue su novia de juventud e hizo el papel de esposa, amiga y confidente. Ella conocía a Freddie como ninguna otra persona y además lo aconsejaba. La mujer cuenta que la decisión de Freddie cambió por completo su vida, ya que siempre había tenido una vida modesta y de repente tenía una gran fortuna. Admite que la presión de tener que aprontar tanta responsabilidad le hizo pensar que no podría hacerse cargo de todo ello. Además todo el dinero le fue entregado hasta ocho años después de la lectura del testamento y durante este tiempo debía pagar impuestos. Dejó el 50% de su fortuna a sus padres y su hermana, también tuvo en cuenta a su última pareja, su asistente personal y su cocinero, a quienes dejó 850 mil dólares para cada uno. En una ocasión, el músico había dicho que su fortuna sería en su mayoría para sus gatos, ya que eran su adoración. Sin embargo, estos no aparecieron en el testamento. Freddie Mercury vivió su vida al máximo, tenía claro que era una oportunidad única y por esto nunca tuvo reparo en gastar. Sabía que el día que partiera de este mundo no se podía llevar nada, así que su filosofía de vida era disfrutar cuanto le fuera posible. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!